Gracias al manejo responsable de las finanzas públicas, Puebla es hoy más fuerte, sin recurrir al endeudamiento y con mejor calidad crediticia. Esto genera confianza entre posibles inversionistas y entre la ciudadanía, ya que reconocen que los recursos públicos son administrados con honestidad, eficiencia, responsabilidad y transparencia. Este es nuestro compromiso cumplido. Gracias.